... ... ... ... ... ... ... ... para allá, ve. Mami anda juntando. Déjalo, hombre. Ay, vos que venía, ¿cierto? Yo ya sé que ya tengo el apoyo de la Mariana y vos que... Ah, sí, ya vamos a ver. ¿Ves que ya? ¿Vamos a resolver? Ya vamos a ver, si no hay tanta seguridad, eso ya vamos a ver. Cierto, pues, esto muy caro, ya me ha dicho que me apoya. Está bien. Vamos a ver, pues. La retribura es que el palma va hasta allá, ¿no? ¿Por qué? No, es que no vamos a ir hasta allá. Si no, en la casa está la Mariana. No, si por ahí anda, si nosotros por arriba íbamos y te vi como tenías el bichito ahí. Vamos. Vamos, pues. Vamos a ver si es cierto que te defiende. No, vos quedaste. No, vos quedaste, porque al venir yo voy a arreglar con usted y como gente, como... ¿Pumiste, pues? Como adulto que ya soy, no lo voy a andar agarrando así en la camisa y queriéndole pegar también. Déjame, le vamos a ir a la Mariana. Ya vas a ver. Yo te voy a enseñar cómo en realidad se arreglan las cosas. Te voy a llevar a él. Vamos a ver cómo queda la Mariana la manda donde vos. Ya vamos a ver. Sí. Sí, ya vamos a ver. No, la Mariana la más alta. Ya vamos a ver. Te voy a enseñar yo cómo... Es que vos sos mi hermano brindarme la mano. Te voy a vender. Te di la mano y ahí en mi casa puedes llevarle. Y todo eso. Tampoco a la hora que te da pagar los jugos y todo lo que te has comido. Ah, sí. Ah, sí. Me he nunca llevado nada de acá. No llevé cosas allí. Nunca. Pero viente la verdad. Si bien te dice eso. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Aquí me esperó? Sí, aquí. ¿Ves que se iba a ir más para arriba? No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Qué pasa, pues? Me vas a agarrar como me llevaba al pichete. ¿Hala? ¿Qué fue que hiciera? Me vas a agarrar como me llevaba al pichete. Estoy haciendo aquí. ¿Y qué les pasa a ustedes? Pues ya andan, o sea, ahorita lo mismo. Me voy a topar con que este... Me voy. No dijiste que me había visto. Yo me voy a topar con que este... Yo siempre llevaba al pobre David en la camisa acá, colgado, a que fueran a arreglar algo allá con la Diana. Incluso quiso sobrepasarme queriéndome pegar. No, te querió pegar. Queriéndome pegar y... ¿Ves como usted ha terminado llorándole a la Mariela? Y el dice que ella no te manda. Queriéndome, queriéndome mangonear a mí también. Ajá. Estando, estando desposado en mi casa queriéndome mangonear algo. No, Dios mío. ¿Te cambia ella también? Y si ya demasiado lo que estás haciendo. No, es que mire, Mariela, el problema es que la dilla es buen ventaja, la diana. Entonces, por eso yo hubiera enojado a traerla. Pero es que la forma de ustedes siempre de pelear y por qué no arreglan las cosas tranquilo? ¿Por qué le costaba decirle al niño que no andara haciendo grandes pleitos? No, por eso es que yo no iba haciendo pleitos en el pueblo. Le dije que fuéramos. Pero él... Este dice que yo mangoneando lo iba. Ese es el problema. Pero usted ha demostrado también y... Y que le pase. Ay, no se pase mucho ahí con... Con venez, por qué tampoco. Sí, 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 sí. Yo lo intenté llevar que regara las cosas como la gente. Y al visito lo llevaba de Arrastra. De Arrastra. Para la casa. Y intentando ahí también mangonearme a mí. Estando de posada en mi casa. Estando ahí atención. Y teniendo un techo para... No es que se lo saque en cara. No, yo pensé que por ser mi hermano... Pensé que por ser mi hermano, vos me ibas a apoyar. Pero me apoya más la Mariela. Pues sí, pero... José, yo ya me estoy decepcionando. Yo... Usted no quiere cambiar. Yo lo apoyaba y todo. Pero usted no quiere cambiar nada. No pone de su pato. No, Mariela, pero... Porque aquel día ella me apoyó y vos... Lo que hiciste fue quedarte callado. Y te dijo ella que Dios solo te quedara en la casa. Mientras no llegaba yo, eh. Es que él sigue así, José. Yo lo voy a sentir mucho, pero... Yo ya no lo voy a seguir apoyando. Porque usted... ¿Qué hacía? ¿En qué va a terminar él? ¿Qué estaba diciendo? El problema es un gran pleito. Yo no quiero eso también. Que ustedes sigan así. Demasiado. ¿Qué estaba diciendo? Para ir... Seguía asegurando lo que estaba asegurando. Pues sí, pero al menos me pagas lo que te asaste. Yo mejor voy a ir a ver... Allá... No es que dejen de pelear. Estás sacando las cosas en cara. Mire... No... Allá voy a encontrar gente que sí me apoyan y votan. Ya, pues tranquilo. Vamos a ver qué gente... Te da demasiado también. No, José. ¿Y cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿René? ¿Y qué quieres, pues, René? ¿Y qué quieres, pues? ¿Por qué no te vas bien solo de la casa? Me voy. Yo me voy. ¿Por qué no te vas bien solo de la casa? La verdad, yo ahí apoyo a René y José. Lo siento mucho, pero... No, Mariela. Es mejor que se vaya de la casa. ¿Qué está pasando? Me voy de tu casa. ¿Y qué te van a estar rogando? Hasta la comida están sacando en cara y estos nombres. Pero él fue, Mariela. No, pero eso no se hace. No, me voy. La comida no se saca desde la comida. No, me voy. Me voy de tu casa. Voy a buscar a la gente que sí me apoya. Ya, vamos a ver. Andate. Ya, pues. Ya no peleen, hombre. Demasiado. ¿Te vas a buscar gente que te apoye? ¿Qué? 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 Es que yo le dije. Yo le dije, ¿se acuerda? Sí, yo sé, René. Pero yo le quería dar una oportunidad. Bueno, pero nosotros también, pero no vamos a pelear también por eso. Yo le quería dar una oportunidad a él. No vamos a pelear también por eso. Y me decepcionó y ahí discúlpame por eso. Y usted se acuerda, yo le dije. Un día de allá. Un día de allá. Imagínese, pues. Yo ni iba a pensar que... Vení, pues. Te los pago. Te los pago, vení. No, José. No andes sacando las cosas en cara, hombre. Te los pago. Vení, te los pago, ah. ¿Tú crees que no te los voy a cobrar? ¿Tú crees que tanto has gastado con eso? Te los pago. Y andate. Y andate. Y andate. Y andate. Y andate y te vas de la casa también. Y andate. Si, la cante y a José. Y andate y te vas. Y andate y te vas. No. Yo le dije. Que el día de mañana nos va a dar problemas. Si, pero como le digo, pues. Yo no pensé eso. Yo quise apoyarlo, pero. Dije que es una persona mala de mí. Y lo que no me ha gustado. Lo que está sacando la comida. Y no él comía ahí también. Por eso. No solo nosotros. Él llevaba aquí traigo para que cocine. Mira. A la hora de la hora. Ya está sacando en cara las cosas a uñas. Ah, entonces. Si. Si, como le digo. Eso si. Allí si la cambió José. Ve tranquilo. Ya deje de andar. Amarcando el producto. Bien, bien. Las cosas ya van a cambiar. Y me agrade esto. Para agradecer. Recuerda. Recuerda. Si, mejor vamos a buscar unos pañales. Si. Vamos a cortar. He visto una caja ahí bien madurita. Vamos a ir a cortar. Y ya como le digo. Tranquilo. Deje de andar. No. Y ahora que. Que yo sé que. Ya vamos a estar tranquilos ahí nosotros. O sea la verdad. Si nos ocasionó ahí problemas. Pero. Como le digo. Pues yo le quería estar ahí la mano. Pero no me lo agradeció. Si no. No hay que. Yo sé que ya se va a ir de la casa. Ahí dice que. Ya vamos a estar más tranquilos. Porque. Yo sinceramente. Yo no estaba tranquilo. Si. Y además. Hasta caro. Me salieron aguacates que. Que ni le había tocado. Digo. Porque es como pura cuesta. Y no se puede darle 5 pesos. Pero en fin. No quedé yo aguevado. Si. Yo eso si que. Pues que. Imagínate. Es lo que le digo. Que no me visto. En fin. No quedé aguevado. Si quiere. Vamos a las matas de arriba. O a. Si. Ya me estoy en nombre de aquí. Yo lo he visto. Aquí en él. Vamos a verlo. Aquí. Vamos a verlo. No. 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 Más información www.mesmerism.com 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 No es igual que nosotros, no pienso igual, cosas más diferentes. A mí no me queda más que decirle que le iba a dar 5 pesos por esos aguacates viejos que me herví. Están más simples que la conciencia de él. Sí, pero por una parte mejor que ya se acabe ya eso. Ella se vaya de la casa y nosotros estamos más tranquilos. Al final era un caro, Mariela. Era un caro. No, no, no hay. Yo sé, yo había visto una vez pasada, pero... Ya le he tenido una cortada que no se mueve. Es como la de la orilla de la calle, no se quiera para que se corte. Ay, Mariela. Queremos a la casa, no sé, ya no me siento una de bien. ¿Vas? Pero a veces toma una pastilla allá en la casa también. Me siento que pase con él o no pase, ya a mí no tiene ni cuidado. Ya, ya está quedado. Estoy. ¿Pase? Pase. 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 Ah, ven, mi te quiero. Una pastilla que está pegada. Y cuando llegan, están en una pastilla ahí, ya no se van a andar todo mal ahí en el corazón. ¿Para dónde ir a agarrar el rostro, oiga? Pero él no valoró la oportunidad que yo le había dado. Yo le digo, pues, ¿qué hace? Porque no lo sé. ¿A la otra vez? ¿Sí? ¿Aquí hay? ¿Aquí vamos allá, ya ves? Ah, sí, mira, allá ves. ¿Vale? ¿Aquí va a ir a la otra vez? Ah, ¿le viene a este? ¿Por qué no es tan malo, ya? ¿Es más bueno, más tan dulcito? Sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale. Ah, ¿usted quiere lo maduro? No, hay 10 fotos. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ya ves que te escucha mejor, ¿ya? Sí, a mí me acordaba de cortar mi chibolita. ¿Sabes que están de buen punto? Sí. Están buenos, están de chibolita. No, no, no. Eso me gusta. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. Estos están de agüita, creo, ¿no? Estos están en chiquito. ¿Quieres de esos chiquitos? Gracias. Estos están de agua. Sí. Estos están buenos. ¿Le corto estos en tono? Sí. Vamos, entonces. Estos están en chiquitos. Estos están en chiquitos.